El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario publicaron el índice de las ciudades con mejores resultados en desarrollo. Infortunadamente Cali no salió bien librada en los resultados que plantean los retos para los próximos mandatarios locales. 7.24 minutos, Jaime Chávez, muy buenos días. ¿Qué posición ocupó la capital del Valle? Adelante. 7.24 minutos, Jaime Chávez, muy buenos días. A este cuarto lugar y una de esas razones es la inseguridad. Pero para ampliar el tema me acompaña Carlos Pérez, economista y empresario. ¿Y en qué más nos rajamos en este ranking, Carlos? Buenos días. Buenos días. Varios aspectos para resaltar. Primero, la parte positiva. Cali sigue teniendo la estructura productiva más diversificada y sofisticada del país. Pero en los aspectos relacionados con el proceso de desarrollo productivo de la ciudad tenemos varios desafíos. El más alarmante en este reporte es el retroceso importante en materia de salud. Puntualmente un rezago grande en materia de cobertura de vacunación para niños. En materia de educación también un desafío enorme que sí tenemos desde hace mucho tiempo y es la calidad y la cobertura de la educación básica media. Esa debería ser una gran vergüenza para Cali. Ocupamos el puesto número 25 en materia de calidad y cobertura puntualmente. Especialmente el desafío está en la educación pública. Otra parte positiva es el progreso en materia de calidad y cobertura de la educación superior principalmente en la ciudad, en Cali. Y un desafío coyuntural y de largo plazo es el rezago en materia de absorción de tecnologías digitales. Cali tiene un rezago enorme frente a las principales ciudades del país en materia de formación de personas con habilidades relacionadas con adopción de nuevas tecnologías digitales. Esto representa un gran desafío en el corto plazo para las empresas que estamos en el mundo de la tecnología y para las personas que están buscando trabajo. Carlos, antes, perdón que le interrumpa, antes de ir a la siguiente pregunta, quiero preguntarle porque hay una cosa muy curiosa y es que ciudades como Bucaramanga, Manizales y Tunja están muy cerca de nosotros. Que en teoría tendrían menos progreso, menos forma de todo lo que tiene que ver con esto de la industria, de las ciudades. ¿Esto podría afectar a largo plazo la empleabilidad en Cali, digamos los costos de la canasta familiar ahorita que ha bajado la inflación un poco? Los grandes desafíos que refleja esto son de estructura productiva. Este indicador lo que muestra es que actualmente Cali tiene la estructura productiva más diversificada y sofisticada de Colombia, entre las principales ciudades. Pero las condiciones en las que las personas, los niños en particular, están viviendo muestra hoy dificultades para acceder a esas oportunidades laborales en el mediano y en el largo plazo. Por esa razón, una parte positiva de esta historia es el esfuerzo que están haciendo las instituciones de educación superior. Cali viene mejorando y cada vez la calidad y cobertura de esas instituciones es mejor. Pero ya estamos viendo los efectos, no hay que esperar. Hoy estamos viendo cómo en materia de mercado laboral Cali está rezagado frente a las principales ciudades. Lo que muestra simplemente alta tasa de desempleo y dificultades de los jóvenes para acceder a oportunidades laborales en una estructura productiva que sigue creciendo, pero está demandando cada vez capital humano mejor desarrollado. Carlos, muchísimas gracias y miren, lo que muestra este informe también es la gestión que ha desarrollado los gobiernos salientes y cómo los desafíos que tendrán, por supuesto, esas personas que ocupen el primer cargo de nuestra ciudad ahorita en los próximos comicios, sobre todo en planes de desarrollo y también en las metas y objetivos que se trazarán durante los próximos cuatro años. Jaime Chávez, muchas gracias. Varios desafíos. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos. Dicen las abuelas.